de los goles internacionales en el viejo continente lo que pasó durante el fin de semana en la liga italiana Parma cero Inter dos el primero llegaba a los sesenta y dos minutos con Ibramovich una de las muy buenas definiciones en este compromiso nuevamente el delantero Zlatan Ibramovich para marcar a los setenta y nueve minutos el dos a cero y los festejo por parte del Inter que ha sido uno de los mejores planteles a lo largo de este campeonato en la liga francesa el Auxerre perdió frente a Lyon por tres goles a cero Benzame marcaba el primer tanto para el equipo de la visita al minuto de juego Fred con el dos a cero para también uno de los mejores equipos en la liga francesa como es el caso del Lyon King Karlsruhe marcaría el tres a cero a los cincuenta y dos minutos en este compromiso internacional mientras tanto que Freddy Tomás se pondría el descuento para el equipo de Lyon que se corona campeón dentro de la liga también importante en ese país un campeonato interesante en donde están presentes varias figuras internacionales en la final de la Copa Fá Pormos uno Cardiff cero el único tanto a través de Canú a los treinta y siete minutos de juego el jugador africano sigue ratificando toda la potencialidad dentro de la parte ofensiva y también al reconocimiento respectivo al mejor equipo del torneo de la Copa Fá en la Bundesliga el Bayern Múnich frente al Hertha Berlín cuatro a uno este partido marcó también la despedida del fútbol del portero Oliver Kahn además del técnico Jomel Helder que será técnico de Suiza y será reemplazado por Jürgen Klisman y del árbitro Marcus Mer toda una carrera para estas dos personalidades dentro del ambiente futbolístico correspondiente a la Bundesliga en el partido el primero a través de Luca Toni el máximo artillero en la Bundesliga es nuevamente Luca Toni a los veintisiete minutos para marcar el dos a cero para el Bayern Múnich muy buena despedida para Oliver Kahn Frank Rivarri el francés para marcar el tres a uno a los treinta tres a cero a los treinta y tres minutos de juego a los sesenta y uno Luca Toni con el tercero personal en este cotejo y en la parte final Valery Domovic se marcaba el descuento para el conjunto del Bayern la premiación el reconocimiento con los campeones especialmente con el arquero Oliver Kahn en este cotejo de la Bundesliga y este es el momento levantando la 1 2 2 2 3 3 4